Chamaquito ven Chamaquito ven Que yo quiero saber a donde fuiste tanto rato Eres muy embustero Y mas vivo que un gato Pero a mi tu no me podrás engañar Chamaquito ven Chamaquito ven Que yo quiero saber a donde fuiste tanto rato Eres muy embustero Y mas vivo que un gato Pero a mi tu no me podrás engañar Chamaquito lindo muchachito ven Ven y dime la verdad Chamaquito lindo muchachito ven Ven y dime la verdad Te voy a jugar a la cocina Con la hija de la vecina El ganó y ella perdió Eso fue lo que pasó Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina Pero Fidencio que hacías tu Tanto tiempo en la cocina Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina Pero Gilberto que hacías tu Con la hija de la vecina Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina Pero Jorjito que hacías tu Tanto tiempo en la cocina Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina Pero Chavita que hacías tu Con la hija de la vecina Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina Jugando mamá jugando al gallo y a la gallina